hola a todos sean muy bienvenidos a esta edición de batman la cuarta edición de batman el retorno del joker vamos a seguir en lo que es la historia bueno vamos a poner un poco de la historia aquí de lo que pudimos investigar acerca de esta nueva saga y podemos decir que esto fue en la década de 1990 entonces fue en el año 1991 ya que el la versión de la primera versión batman 1 salió para el 89 años después salió esta versión ya cuando estaba en su apogeo siguiendo la como se dice la historia del joker siguiendo también la las películas de ese entonces que fueron las de batman la misma saga verdad de batman el retorno del guasón y en ese entonces también vino sunsoft y como ellos decían proyectos así de películas vinieron e hicieron este juego en este juego la segunda parte y como se dice este juego no tuvo la misma aceptación que el batman 1 porque el batman 1 todos lo compraron porque no puso la película entonces un boom pero si el segundo no tuvo la misma aceptación la película se vendió se vendió fue como decir se hizo dominar al mundo en la nintendo más que todo en el mundo de los videojuegos eeeh utilizando más que todo lo que se puede decir bandas publicitarias para que así decir podemos presumir que hicimos algo grande desafiando más que todo los finales de nintendo ya introduciendo así chiptunes chips de video más que todo de de 16 bits pero no se pudo producir digamos así para los 16 bits eeeh solo se produjo para los 8 bits ya para los últimos si se fijan en el en el personaje de batman se puede notar que eeeh el personaje está más trabajado bueno vamos a pelear contra el jefe este este es fácil también pero siempre hay que llevar la misma arma que ocupamos en el stage pasado bueno casi en todos los stages llevo esta arma para poder atacar al jefe y siempre la misión es destruir llegar al contador de cero si se fijan a principios el juego parece digamos así como una parte garde y el castor ban pero no no sino que tiene su propósito y casi no esperaba ahí bueno pero si este se puede decir lo que un shoot and app un shoot en app y un shoot and app al mismo tiempo Han sido como Una gran cosa Nos vemos en la siguiente edición